No, 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 no hemos hablado con Blas, tampoco la directiva se ha acercado a mi para preguntarme sobre la espera, así que si lo contratan, pues bienvenido sea, por ahí que pase. Si, un amigo yo creo que vendrá a aportar, creo que todos los jugadores que la institución contraten, le tenemos la puerta abierta para recibirlo como familia, como hermano y yo sé que vendrán a aportar su experiencia y trabajará fuerte para lograr el objetivo. Si, yo creo que es gracias a la labor que hemos venido haciendo acá, hemos llevado bien el país en alto y ahora sí se está viendo para Panamá para atraer el jugador. Si, si, dale, primeramente gracias a Dios, sabíamos que hoy iba a ser complicado, una final más, yo creo que se ganó una de las tres que nos quedaba, nos quedan dos horas y ahora hay que seguir, hay que pasar la página y pensar ahora en Limón. Y eso yo creo que eso hay que dejarlo de lado, saber cómo trabajarlo para que los partidos no nos afecten, creo que hay que ser profesional, tener buena alimentación, buen descanso para llegar bien a los partidos.